¡Hola a todos! Aquí Caslala habla, bienvenidos una vez más a Borderland Estamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior después de completar estas semillas de flor guadaña Que nos metimos en aquella cueva donde nos dieron un poquito para el pelo Y... vamos a seguir con la misión Vamos a seguir con la misión donde tengo yo las misiones, aquí Vamos a empezar por ejemplo con la vida y la pierna de Teca, vale, mata a Scar, ese que nos mató en el capítulo pasado O si no nos llegó a matar, que no me recuerdo muy bien, pues tuvimos que huir porque nos saca bastante nivel Nos dice, mata a Scar en el Scargalley y devuélvele su protesir a Teca Bajad Scar muerto 01, que es el que tenemos que matar, y pierna de Teca Bajad, que es uno de los lot que nos sueltan cuando le matamos Vamos a ir con la pistola esta Eh... que tiene daño incendiario, vale, muy eficaz contra carne Puede incendiar a los enemigos y elevada probabilidad de... probabilidad de efecto elemental Dale, hace un por dos de daño de fuego Y hace veinte de... de daño de bala normal ¿Por qué vamos con este arma? Bueno, pues vamos con este arma porque... Eh... estoy jugando paralelamente con el soldado Estoy jugando por mi cuenta No tengo seleccionada la... la misión Aquí Ahora Tenemos que ir a qué parte del mapa Mmm... aquí Vale, bueno, vamos allá Vamos a atajar por aquí Tengo que ir... creo que hasta la parte de esta de aquí arriba Para que lo veáis A ver, eh... ¿Veis ahora mismo cómo le baja la vida a este Scar? Porque se está quemando, no por otra cosa, vale Y la verdad, antes de ir... Eh... Guau Compañero Antes de ir para subir la... El nivel del francotirador y todas esas cositas Pues bueno, prefiero De momento, ahora que estamos a bajo nivel Y tenemos un francotirador malillo Vamos a decirlo malillo Vamos a recoger todo lo que nos dan Pues prefiero pasarme primero las misiones Y luego ya que tengamos Luego ya que tengamos las... Eh... Un arma decente Ya podemos ir a saco A subir la que nivel A... A tener más experiencia Y esas cositas Pero de momento Como tenemos lo que tenemos Tenemos que ir hacia... Mmm... Vale, izquierda Ahí están Atacando por la espalda Vale Guay, 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 guay ¿Esto qué es? 79 Ah, estoy lleno, tío Estoy lleno Vamos a ir rápidamente Voy a tirar algo Y vamos a ir a vender Que estaba ahí al lado Y no he vendido nada A ver Algo que sea muy... Hmm... De verdad Lo que menos me vale Es... Algo de 86 ya Venga va 81 Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Vamos a recoger Este... Este escudo Vamos a vender primero Y hacemos ya la misión de Skag También debería utilizar más Salta compañero Debería utilizar más Lo que es A Blue Wind Que es nuestra habilidad especial Nuestro halcón Porque la verdad Es que lo utilizo poco, eh Luego más adelante Es casi necesario Vale Vamos a vender Hmm... Creo por aquí A ver, a ver, a ver Francoterador Me hace 87 Bueno, pues todos los francoteradores Los vamos a vender Ese por ahí Este por aquí No tengo un buen francoterador todavía Ya me gustaría meter un buen francoterador A esta altura del juego Esta es igual que la que tengo Pero hace menos daño de bala normal Esta también Ya si tuviera Si tuviera el arma que yo digo Mirilla Ya sería, vamos Esta por ejemplo Tiene Pero me quedo con la que tengo Y Clipper también Vale Hemos vendido ya El arma que nos dieron Para la misión De matar a 9 de 2 Ya me da igual En verdad Requisito nivel 10 Y estamos en No recuerdo en que nivel estamos No lo vamos a dejar A ver Este es 79 16 Y esto es Regeneración de salud Muy lenta Casi que prefiero Prefiero tener el escudo Sinceramente Ya lo dije Que yo prefiero tener Mucho escudo Antes de tener Bastante vida Venga Y ahora si Vamos a recoger En lo que nos den Vale Estamos llenos Pues venga Al lío Voy a tirar por aquí Y me voy a hacer un poquito De daño En verdad me he hecho 10 Tampoco me he hecho mucho daño Wow Vale Tranquilitos Tranquilitos he dicho Yeah Compañero Skag Tire por aquí Vale Vamos a recogerlo Y venga Vamos a hacer la misión La misión Que hay yendo Por aquí Tenemos que subir por aquí Vamos a salir un poquito Corriendo también Os lo voy a decir Vale Compañero Esto está un poco tirado Vale Seguro que es por aquí Pues ya me dirás Cómo Cómo elevo yo esto Vas a tener que dar Toda la vuelta De verdad Pues sí No hay más remedio Venga Vamos a dar la vuelta Que es pintando también La verdad que no No vamos a tardar mucho Y si me enredo Menos Pues también Vale Por ahí de frente Vamos a matar Los enemigos Que estos se matan Fáciles Con esta pistola Ok Vámonos Aparte que también Es bueno El El cazador También es bueno Con Con la pistola Ya sabéis Que sus armas Preferidas son El francotirador No tengo nada De esto Vale El francotirador Y las pistolas Así es que Y aprovechamos Igual de importante Es subir Las habilidades Del francotirador Que de la pistola Aunque claro Si te especializas En algo Pues vas a hacer Más daño Con ese solo Arma Vale Te vas a morir De hecho que te vas A morir Compañero Me dan de vida Ahí Pasando un poquito No voy a abrirlo Ya todo Tenemos que irnos Por Izquierda Izquierda Por aquí Por donde vengo ¿No? No Parece que al final No Tú ahí Tú ahí Cortaos bien Cortaos bien Venga También Ahí está Todos muertos Seguimos de frente Subimos por aquí No hay ningún enemigo Yo iba a decir No hay ningún enemigo Que me esté siguiendo ¿Verdad? Mira que bien Aparte subimos de nivel Y por aquí Va a venir Nuestro amigo Ahí está Scar Sí Está ahí Estás ahí Compañero Pues te voy a poner Guapo ahora ¿Sabes? En verdad Te vas a morir Solo Te vas a morir Solo No Ya está Eh Lo difícil Que fue ¿Dónde me tiras El dinero Tío El lot ¿Por qué me lo tiras Tan lejos? Pregunto Pregunto Wow Alguien me ha pegado Sí Ahí está Vale La pierna La recogemos Pero tío Pero tío Tranquilo Ya está ¿No? Eso es todo Lo que podemos Recoger aquí Y ya que estamos Vamos a recoger Todo lo que haya Por aquí Eso sí Vale Y nada Aquí espero Que me den Buenas armas Un buen Bronco tirador Sería muy bueno Bueno A ver No Y mejor el nuestro En verdad La pistola También De momento Vamos a ir con la pistola Que va a dar buenos resultados Ya lo veréis Bronco tirador No En verdad Si no es de los grandes 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 Creo que no dan armas Solamente los dan Los que son muy 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 grandes Mira Ni siquiera He tirado A Bluewing Se me olvida No sé Se me olvida Vale Ya que estamos por aquí Podemos hacer también Otra misión El robo de la cabeza de hueso A ver A ver dónde está A lo mejor nos tenemos que cambiar Ya de zona ¿No? Sí Venga Pues vamos allá Vamos a cambiarnos ya de zona Vamos directamente A la salida Vamos a entregar Lo que tenemos Si por aquí me tiro Me hago mucho daño Mira Ahora está bajado esto ¿No? Ya que matamos a Skat Está Está esto Tirado Vale Tenemos que ir A ver Por la izquierda Son pequeños los mapas De Borderland Pero la verdad Que son un poquito así Laberínticos En plan de De ir una zona a otra Te tienes que recorrer Todo el mapa ¿Vale? Sí o sí Más o menos es Como para obligarte A que te hagas Todo el mapa ¿Por ahí? Sí Por ahí Venga Venga Pues ya que estamos También Y que tenemos aquí Tiendas Vamos a vender Lo que no queramos ¿He gastado algo de arma? No Lo tengo todo A tope Bien Bien pues vamos a vender Por aquí tengo algún 119 de escudo Yeah boy Y esto necesito No en verdad Lo puedo comprar ya Me da 168 de escudo Más del doble Del que tengo Y me vale 3900 Lo vamos a dejar de momento A ver Hemos dicho que este Le vendemos Esto también Eso no Eso no Se me lo dan En nivel 10 Esto tira 7 balas solo Precisión Velocidad de recarga Daño cuerpo a cuerpo Tiene 6 balas En la cámara Vale Pues ya Así Así nos vamos Cuando podamos utilizar esta Esta la vamos a mandar Vamos La vamos a mandar cerca Pues vamos a cambiarnos De arma Bueno de De arma no De área Ya que Por aquí ya no tenemos Que hacer nada más Vale a ver Voy a pasar En la medida de lo que pueda Voy a pasar De los skaks Aunque claro Es que los skaks Son un poquito Como decirlo Un poquito pesados No van a dejar de salir Fijaos ya como mueren Incluso podía tirar ya Venga ahí Amigo blue wing Bah me han tirado encima Para abajo Ahí os quedáis Y no me sigas por favor Odio que me sigan A la base Odio que me sigan A la base Por aquí voy a tener Que entregar alguna misión O es aquí En el panel De De misiones Vamos a ver Que están aquí Vale La valor Sí Esto sí Regeneración De salud rápida A 60 No El que yo tengo es mejor En verdad Tengo más misiones No Es que no tengo más misiones Aquí no sé Si tengo que entregar alguna Vamos a ver ¿Qué necesitas? Me da a mí que no Pues entonces Todas las misiones Que tengo de entregar Joder Siempre estoy ahí Vale Donde el viejo ¿No? Tengo que ir donde el viejo Hay un montón De enemigos Fuera Que me lo señalan Aquí en el mapa Incluido los bandidos Que están a la derecha Vale En verdad Es que este arma Tú para allá Lo bueno es que cada vez Cada vez que subes de nivel Subes el daño De tu arma En general Vale En general Hay más bandidos por ahí Vale Pues A lo nuestro En general Sube el daño De tu arma No tiene precisamente Por qué Tener mejores armas O sea Que sea mejor El daño de arma Para hacer más daño Tío 259 Que le he quitado con eso Vale No puedo creer Que te hayas metido En unas cuevas infectadas De escas e incrustadas De vómito Para que no me muera De hambre La próxima estación Es muy amable De tu parte Y quiero pagártelo con esto Más aún Vuelve dentro de unos pocos meses Y te prepararé Mi famoso cocido De flor de obadaña Y me da un francotirador Ojo Ojo que me da un francotirador Con 9 balas más La cadencia de fuego Está muy bien 180 daño Por golpe crítico Si vamos a la cabeza O algo así Vale Y la siguiente también Por todos los demonios Que se pudren en el infierno Es mi vieja pierna Sí Huele que apesta Pero al menos servirá Le ha dado su merecido a Scar Genial Te agradezco que me la hayas traído Muchísimas gracias Y me da una escopeta Una escopeta azul Por cierto Oye Surca la ola tío Menos 33 Dignovato Un logro desbloqueado Menos 33% de reducción del retroceso Más 50% de daño De golpe crítico Y un montonazo de experiencia Y por cierto Ya que estoy en nivel 10 Aparte de que puedo subir Más de Daño esto A ver Primero quiero el daño Quiero que haga daño Y luego ya compañero Tiempo habrá Mira ya tengo desbloqueado esto Aumenta la velocidad de recarga Con todos los tipos de armas Y cuando bullying Golpea a un enemigo Gana salud En función del daño causado Si hago mucho daño Pues recuperaré más salud Easy bro Vale Vamos a recargar esto Y de momento No tengo más misiones ¿Verdad? No, no tengo más misiones Pero te voy a robar 31 dólares Y ya está Ahí me piro ¿Qué más misiones tengo? ¿Solamente tengo esta? Sí, ¿no? El robot de calza de hueso Solamente tengo esta Bueno, pues vamos para allá Tenemos que ir exactamente A Vale ¿Por dónde vienen los bandidos? ¿Por dónde vienen los bandidos? Pues por ahí Es decir Por ese callejón Nos tenemos que meter Pues sí, eh Compañero Madre mía Yo no sé No te quería disparar ahí Pero Pero es lo que hay Guay Me da igual que tenga ese escudo Porque ya con el daño que hago Joder Mira que he dicho Que quería recargar Creo que ha sido Al ponerme a correr Que se me ha cortado La cinemática De recargar Vale Vamos a ponernos La pistola Vamos a recargar también Ya que hemos recargado esta Vamos a recargar también esta otra Lo tenemos a tope Sí Venga A ver, en principio Voy a poner esta En principio Y ahora ¿Ese es cabeza de hueso? Wow Vamos a tirar a Burwin Y ya está Desafío completado Ya matamos al tío este No Me lo hemos matado todavía Me ponía arriba algo Desafío completado Algo así Wow Me están quitando Todo el escudo Vamos a esperar un poquito Venga ahí Que se recarga un poquito El escudo El suyo también Se regenera Con el tiempo Como si me pongo este arma Y te meto en la cabeza ¿Qué? Toma ya Ah Que fallo ese Vámonos Para adentro Tiramos otra vez A A Bluewing Que hago lo suyo En verdad no sé Donde se ha metido Ahí estás Joder Eso de que solamente Tengas tres balas Y en un francotirador Es un poco puñetero Ahí está Ahora sí está muerto Ahí Ahí crítico ¿Qué me está dando Tío? ¿Me vas a decir Que me estás dando Desde ahí? A la cabeza Levántate Levántate Vale Uno menos Y nos falta por ahí uno Tengo por ahí Alguien que me está disparando Vamos a ir con esta Que es más eficaz Fuera Ya está ¿no? Ya no hay enemigos por aquí Al igual que tú Los enemigos tienen niveles Apunta un enemigo Con la retícula Para ver su nivel Si ves el icono De una calavera Será mejor Que evites al enemigo Hasta que subas de nivel No es el caso Porque en verdad Hemos subido a la ¿Eso es un arma morada? Wow Bueno un montón de cositas ¿No? Hemos conseguido por aquí En verdad Hemos subido a la No sé cuánto han sido Si dos niveles Quizás ¿Cuándo se me va a quitar Este icono de aquí? Vale a ver Que cositas encontramos Por aquí nada Aquí un váter Nada Munición Mira Armas Armas ¿no? Estos si son armas ¿no? Módulo El robo de cabeza De hueso Vale Módulo de Disting Para nosotros Un montón de pasta En verdad Podemos empezar A comprar ¿eh? Porque luego Cuando nos matan Nos quitan dinero Así es que Invertirlo Ahora que tenemos Sería una buena opción Venga Más dinero aquí seguro Aquí solamente hay dinero Casi siempre Vamos por no decir siempre Más dinero aquí Y ya está ¿no? Ya completamos la misión Vamos otra vez De vuelta No creo que ahora aquí Me salgan Enemigos Sí tío Venga Y dinero encima Más dinero Pues más dinero ¿Qué consigo? ¿Cien más de dinero? Pues cien más dinero Escúchame Compañero Basta ya ¿no? Ya que no me vas a dar nada Por lo menos Deja de tocarme las narices Tenemos que ir ¿Dónde? ¿Aquí? Ah vale Sí, sí, sí Verdad, verdad A la estación de bus El robo de cabeza de hueso ¿Ves? Va aquí Hasta un mono podría hacerlo Escucha Gracias por ayudarme Te voy a regalar una cuenta De acceso total A los corredores Podrás ir en un vehículo Hasta que se agote La gratitud Bien Obstáculos de Pishwash Nos dice Scooter Salta sobre el barranco De Pishwash Y abre las puertas De los bandidos Corredor pilotado Pishwash saltado Introductor vuelta Encontrado Uy, nos dicen algo Hay nuevas misiones Me dicen Y aquí nos dan Pues un vehículo ¿Vale? Para irnos por Le quiero Le quiero por ejemplo Rojo ¿no? Le quiero rojo El vehículo Venga Hora de dar un paseíto Nos lo generan Es una pasada Estos vehículos Son una pasada Nos podemos montar Aquí arriba Si vamos dos personas ¿Vale? Son de dos plazas Nos podemos montar Aquí arriba O también nos podemos montar Aquí abajo Que no me acordarán Muy bien Como No No me acuerdo Muy bien Como te cambiabas Conducción de vehículos Usa Bueno Eso Para conducir Usa F Para usar los inyectores Y aumentar brevemente Tu velocidad Usando Como si fuera el nitro Mientras conduce Pulsa barra espaciadora Para bloquear un objetivo Con la torreta Pulsa disparar En la torreta Con el ratón Dos ¿Vale? Control izquierdo Para subirte al asiento De la torreta Y pulsa E Para salir ¿Veis por ejemplo Ese de ahí? Pues adiós ¿Sabes? Viene otro por ahí Tenemos la ametralladora Y luego tenemos El lanzamisiles atrás ¿Vale? Es muy difícil De pilotar ¿Vale? Porque todavía hay gente Que quiere salir de ahí ¿Más compañeros? ¿Queréis salir más de ahí? Vale A ver Tenemos que irnos Hacia Por aquí detrás Con esto podemos matar Todo Incluso atropellando ¿Eh? Mira por ejemplo Vamos a ir para allá Simplemente para enseñaroslo Mira aquí enemigos Vienen Muy bien Eso sí No podemos recoger Las cosas Mientras estamos En el coche Pero los enemigos Fijaos Cuando los atropellamos Venga 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 Veis todo lo que hay En el suelo ¿No? Da un poquito de pereza Por lo menos Por mi parte Da un poquito de pereza Tener que bajarme Del coche No Por aquí Venga Un poquito para atrás Ahí vienen un montón Me da igual Saltamos esto Para pasar de zona Entre comillas Joder Tío Avísame Cuando vayas a hacer Algo así Venga Y ahora ya Voy dando de vez en cuando A la parra espaciadora Porque como bloquea los Bloquea los Los objetivos No es que se han telelegido ¿Vale? O sea Va línea recta Si el objetivo se mueve Pues Mala suerte Madre mía Además me ha dado Un objeto verde Vamos a bajar Para eso si nos vamos A bajar del coche Y es una Ametralladora Bueno Eh 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 Ostras Pues no me ha matado Escúchame Me va a matar Iba a decir No me ha matado de milagro Me va a matar ¿No estás tío? No veo No veo Me la vas a matar De verdad Me vas a matar No Por los pelos Pero no Cuidado eh Vamos a tirar a Brewing Vamos a coger la vida Por lo que pueda pasar Vale Tú por ahí Queda otro por ahí Si Que pasa Ya no tienes tanta puntería Eh Con los moquillos Vale Iba a decir Madre mía Acabo de llegar aquí Y ya me van a matar De verdad Si es verdad Que vamos un poquito Bajo de nivel Un poquito Bastante Bajo de nivel Mira que bien Que ya está Que ya está Otra vez Brewing Para cogerlo Vamos a ver Aquí arriba Que tengo He visto por ahí Una caja No sé si nos va a valer O no Pero tenemos Ahí arriba Una caja Aquí hay algo Si Pero de momento No lo podemos coger Seguro que es algo De una misión Ahí está Va Va a ser munición Verdad Ok Interruptor de puerta Encontrado Vale Lo que tenemos que hacer Es pulsarle ahora Pulsamos Slefgen Se ha hecho Todo lo posible Para interrumpir El tráfico Frente No Entre Firestone Y New Haven Un obstáculo menos Ahora la gente Podrá ir Y venir con facilidad Ah no Ni si que me ha dado dinero Vuelve con C Dile a C Que el bus está arreglado Ve a ver a C Y dile Que has arreglado el bus Y despejado la carrera La carretera principal Se alegrará de saberlo Si la aprietas un poco Seguro que afloja algo Como conversación Por las molestias Que te has tomado Y si no lo haces Dile que Scooter Le dará una patada En su culo De matasanos Hay nuevas misiones Si, si Ya no lo he dicho antes Que había nuevas misiones Por ahí de momento No vamos a ir Vamos a dar la vuelta Mira por aquí Podría haber entrado Pero En verdad Me da igual Un montonazo Este El arma Este Bueno el arma El coche Me voy a bajar Porque Aparte de que aquí Tengo Un punto de control Aquí también podemos Conseguir un nuevo coche Con esto de aquí Punto de control Por ahí se va Ares Heals Aquí vamos a poder vender Vamos a vender Ya Aunque ya podría vender Cuando hubiera llegado A Donde C A ver que tenemos Por aquí Tú fuera Tenemos esta Y tenemos esta Solvente favorable 12 de daño Por 2 Disparo 2 balas De todas maneras Esta es mejor De escopeta Esta es 24 de daño Por 11 balas 24 de daño Por 11 balas Y es del mismo tipo Que esta Que la vamos a vender Esta También la vamos a vender ¿No? 9 balas Vamos 9 Sí Tira 9 perdigones Y tengo aquí Regeneración de salud Lenta Regeneración de salud Rápida Pues Obviamente Siempre me suelo Dejar Dos Dos Escudos ¿Vale? Uno Para mí ¿Vale? Para jugar Para tener Cuanto más escudo Mejor Y luego otro Que me da Regeneración de salud ¿Vale? Por si en algún momento Me quedo sin botiquines O alguna cosa Pues bueno Con regeneración de salud Me lo pongo Me regenero la salud Y luego me lo quito Y me pongo este otro otra vez A ver Tenemos este francotirador Que hace 87 87 Y este hace 62 Adiós compañero ¿En verdad? ¿Cuándo me voy a quitar Este francotirador de encima? Con tres balas Es que ojito ¿Eh? Tres balas Vale Y de momento Vamos a ir así Creo que cuando Está muy lejos del coche ¿Dónde he dejado el coche? Vale Creo que cuando hablamos Ahora con Zed Creo que es ahora Y si no es ahora Falta muy poco Me dan una ranura más Para llevar un arma más Mira por aquí Siga habiendo Por cierto A ver El coche tiene vida Tiene salud Pero Cuando no le dañan Cuando no le dañan Se recarga la vida sola ¿Vale? Vamos a recoger esto Verde que no sé lo que es Una pistola Vale Dinero que he encontrado por aquí Esto Vamos Porque he visto ahora Algo verde Si no No me bajo Ni de coña A por ello Mira por ejemplo Para ese dinero No me voy a A pringar Escaja adulto Venga ahí Desafío completado Siéntate Y hazte el muerto No sé a qué desafío Te está refiriendo Amigo Pero Pero vale Vale Por aquí no es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escupidor ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quieres? Dime Tell me Bueno Pasando Cachorro Ese no le vamos a poder disparar Desde aquí Vamos a pasajarnos aquí Y ya está Vamos a entregar nuestra misión Fijaos lo que El cambio que hace De tener un buen arma A no A no tenerlo Es una pistola O sea No deja de ser una pistola Que quita poquito Pero fijaos Con tener el Con tener esto de De quemar Que hace más daño y tal Muy bien Algunos lugreños Se han enterado De que has despejado La barcada Y se han largado De Newhamen Espero que tengan suerte Aunque la zona Sigue infestada De bandidos Slecht está ahí fuera Y yo no pienso Ir a ninguna parte Hasta estar seguro De que no acabaré Ensartado En una pica No diría que es Lo próximo que tenemos que hacer Vale Mejor de almacenamiento Aumenta la capacidad De armas Con las que puedes equiparte Vale Esto es a lo que me refería ¿Vale? Hablo con Si aparecen bandidos Lo siento Si se me olvidó Un poquito hablar ¿Vale? Has recibido una nueva ranura De armas Esta mejora de almacenamiento Has desbloqueado Una nueva ranura De armas En tu inventario Ahora puedes equiparte Con tres armas a la vez Un ruedo bajo alterna Entre todas las armas Gracias Puedes cambiar la posición De las armas equipadas En la pantalla del inventario Está bien que me digas Cómo cambiarte armas Ahora ¿Sabes? Ahora Está muy bien eso Vale Vamos a ver Tenemos a No Esto es para ganadas Y esto es Estoy pensando en comprarme Un nuevo Un nuevo escudo ¿Eh? Fuera coña Vamos a ver Qué hacer Que por aquí Tiene escudos A veces interesantes Este de aquí Que 118 Es bastante menos Que antes Pero también vale Bastante menos Vale la mitad 71,50 Eso es lo que teníamos antes Y por aquí Lo hemos vendido todo No Tú fuera Y Ya está Todas las armas Las utilizamos Bueno Vamos a equiparnos Con un arma más Ya que estamos No lo quitamos De encima del inventario Vamos a ponernos Por ejemplo Soplamiento favorable La escopeta Dispara dos proyectiles A la vez Es que eso no me gusta Nada Es que me Si le das muy bien O sea Si le das Revientas Pero como no le des Podemos ponernos esto No En verdad no Queda muy poco Esta quita 50 Vamos a ponerla Vamos a ponerla A ver Encima con virilla Perfecto Bueno Vámonos Al encuentro Bueno Tenemos también Que mirar aquí Todas las Solamente Tenemos esa Tenemos que mirar aquí Que nos había dicho El claptrap Que teníamos Nuevas misiones Atropella enemigos Con el corredor Scooter te deja Conducir sus corredores ¿Eh? Sabes que Sabes lo que es muy divertido La matanza en la carretera Atropellar a todo El que es tan estúpido Como para ponerse Delante de ti Pero supongo Que no tienes Lo que hace falta Apuesto A que no te atreves A hacerlo Hombre Yo diría Que eso ya Atropellamientos Yo diría Que ya Lo he enseñado Antes Pero vale Descarga 5 registros De los grabadores De datos Encontrados En la Sarit Badland Eso es lo que hemos Encontrado antes Que decía Bueno Esto ya será Para más adelante Seguro para alguna misión Estos son los grabadores ¿Vale? Aquí Patricia Tanis Llamando a cualquiera Que tenga dos dedos De frente He escondido 5 grabadores De datos En los Sarit Vandals Pero ahora los necesito Escúchalos todos Y tu dispositivo Echo Grabará su contenido Cuando tengas Las 5 grabaciones Descárgalas En el panel De recompensas Vale Ahí estamos también Recogida de cristales Eléctricos No, si aquí Servimos para todo Los artefactos Elementales Eléctricos Te permiten Personalizar Tus habilidades Con el poder Del rayo El elemento clave Para un componente Así es el cristal Eléctrico Puedo crear uno De estos artefactos Para ti Pero tendrás que Tareme los cristales Que gracia tiene ¿No? Que no sé Que vas a ganar Vean los cave Y rompe Las acumulaciones De cristales A tiros Y cuidadito Con los vampiros Con los vampiros Digo Con los bandidos Que se han apoderado En la cueva Pues muy bien Podemos ir ¿Dónde están Los cristales Esto? Porque en verdad Uno de rayo Me vendría Bastante bien Está Está un poquito lejos Un poquito A tomar Vamos a hacer Primero las misiones Fáciles Y luego hacemos Ya las difíciles ¿Vale? Esta es normal Normal Difícil Y dura Dura es peor Que difícil ¿Vale? Esta es para nivel 13 Esto para nivel 15 Y estas son para nivel 10 Que creo que es en el que estamos ¿No? Estamos en nivel 11 Vale Bueno Vamos a aprovechar Y vamos ¿Dónde estoy? Para allá Vamos a por esta Esta mismo Que por ejemplo El nivel 10 Hazlo ¿Qué me está dando tío? ¿Qué me ha dado ya? Venga hombre Este arma tiene también eléctrico No Ha sido el Vaya compañero Vaya Parece que Que mueres Joder Tiene 6 balas ¿Eh? ¡Sí hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y muerto te has lanzado ¿No? O sea Te mato aquí Y En fin No Paso el tema No le busco la lógica A Botherland O sea Te vuelves loco Te vuelves loco Si quieres buscarle Lógica a esto Venga No me lo digas Va a haber aquí enemigos No Por dejarme mal ¿Eh? Simplemente por dejarme mal El juego No enemigos ahora Vale Teníamos que ir Hacia Hacia aquí Y saltar eso Como antes ¿No? Supongo Arriba Ahora tenemos que ir Por la parte de abajo Vale Por aquí Tenemos que atropellar ¿Eh? Recordad que una de las misiones Es atropellar A cosas Da igual Lo que sea Skars O bandidos O lo que queráis Por aquí suele haber Skars Bastante Skars Hay uno ¿Quién más quiere? Hay dos Sí Salir 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 Tú para allá Bueno vosotros vais a morir ¿Verdad? Batón Este Cuidadito Con el tío este Bueno Estáis viendo que Que me ha bajado un poquito La vida del coche ¿No? Venga Vamos a matar Batón Y ya las siguientes misiones Lo dejamos para más adelante Vale compañero Bueno O mejor dicho Voy a complicar esta misión Que es Atropellar Como bien estoy haciendo ahora Y ya está Que sí Que puedo Mira Anciano Hay otro peor que cabronazo Eh Anciano Es peor que cabronazo No me acuerdo No me acuerdo si es peor Cabronazo Anciano Ya me lo recuerdo muy bien Chicos ¿Me dejáis un poquito en paz O cómo está la cosa? Parece Pues parece que no ¿Lo mato con esto? Vale ¿Veis que tengo 538 de vida De Del este? Pues bueno Se está recuperando ya Hasta llegar al máximo Y ya está Y se recupera la vida Y ya está Bueno chicos Pues vamos a dejar Este capítulo por aquí Después de haber completado Esta última misión Que en verdad No tenía intención De completarla Pero bueno O sea Hay misiones que se completan Solas Mientras pasan dando Como es el caso de esta Así es que nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado este capítulo Dadle a like Y si no queréis perder La historia de Borderland Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego No Gracias por ver el video.